¿Deberá Astrúbal Cabrera pensar en el retiro tras el incidente en la Liga Veneciana de Béisbol de Venezuela? Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros. Un fuerte abrazo reciben de parte nuestra. Que Dios les bendiga. Así es, señores. Astrúbal Cabrera se hizo viral en los últimos días por su participación en un hecho de violencia en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela con los Caribes de Anzuategui. Recientemente, la Liga publicó las sanciones por Trifulca y el veterano de 37 años de edad y ex jugador de las grandes ligas con equipos como los Guardianes de Cleveland, antes indios, Mestre New York, Arizona, Shrek de Cincinnati, entre otros. Pues este deberá cumplir una suspensión por 35 juegos y pagar una multa de 500 dólares. A falta de la apelación, todo indica que Cabrera no volverá a jugar este año con los Caribes de Anzuategui. Y no es la única consecuencia posible. Después de 15 años de experiencia en las grandes ligas, con algunos momentos destacados, es probable que el infierde venezolano termine por decir adiós al béisbol profesional. Cabrera estaba teniendo un buen año con los Caribes, con línea ofensiva de 295, 2 dobles, 3 quadrangulares y 8 remolcadas, esto en 20 juegos. Pero esta sanción puede llevarlo a retomar, menos dicho, la decisión de colgar los Spikes. Ya en enero de este año, él había anunciado su retiro, tras perder la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Venezuela, con los navegantes del Magallanes. Hasta ese momento, había jugado 10 temporadas en la Liga de Venezuela, con números de por vida de 249, 9 quadrangulares y 78 carreras remolcadas. Posteriormente fue convencido de reconsiderar esta determinación y estaba siendo clave en la ofensiva del Caribe, hasta que le dio un golpe al dominicano Carlos Castro, cambió esto todo su panorama. En un comunicado que hizo, publicó, pues, hace un par de días, Cabrera, publicó que no habla de retiro, él en ese comunicado, pero tiene lógica que sea uno de los escenarios más posible y de seguro será una de las cosas que piense durante su tiempo de suspensión. Pues, a menos de que el veterano opte por regresar para reivindicarse con la ficción después de este escándalo, el adiós es la decisión que más puede pesar entre sus consideraciones. Dejen ustedes en sus comentarios qué piensan ustedes. ¿Debe retirarse Astruval Cabrera después de este hecho o debe continuar? Déjenos saber en sus comentarios este hecho. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Un fuerte abrazo reciben de parte nuestra. Que Dios les bendiga.